Nos han quitado tantas cosas que eran tradicionales en nuestro país. Nos cambiaron el día de las mulitas, nos lo pusieron en un día en donde ya no se siente igual, donde ya por más que ponen los puestos y que visten a los niños, ya no se siente igual. Eso de pasar las fiestas religiosas a sábado o domingo, la apertura de la gloria que era una fiesta tradicional desde que te levantabas el sábado de gloria, que algunas familias acostumbraban irse a los balnearios y estarse ahí todo el día, el que salieran a la calle muchas personas y los niños jugando con globos llenos de agua, todo eso. Pues ahora resulta que si usted ya puso su nacimiento y se le ocurrió poner al burro y al buey, ¡quítelo! Ya no va a haber quien caliente al niño Jesús el día de su nacimiento. Ya no, no había. No, que porque según los escritos y las referencias históricas, en la época en que los católicos creemos que nace el niño Jesús, no había esos animales en Belén. ¿Cómo saben? Pues eso dicen los escritos, las narraciones. Así que la arquidiócesis primada de México ya no los puso en su nacimiento ahí en catedral. ¡Qué crédulos son! Pero además, bueno, además se supone que el niño nació, el niño Dios nació en condiciones tan precarias, tan pobres, que la única forma de darle calor era el aliento que esos animales le proporcionaban, porque era invierno, una temporada fría, una noche que podía dañar al pequeño niño. Además es ignorancia, porque en la propia Biblia, unos 30 años después, pues Jesucristo consigue un burro para entrar en el Domingo de Ramos. Creo que no va a haber, si había esos animales. Digo, no eran, no había una ganadería, por ejemplo, eran escasos, las pobres tendrían que tener cabras, por ejemplo, ovejas, si bien, pero de que había, había, no había ninguna razón por la que no hubiera. Pues esta idea es un razonamiento del Papa Benedicto XVI, que plantea que estos animales nunca rodearon el nacimiento de Jesús, y sí, efectivamente, ya se confirmó que en la catedral fueron omitidas estas figuras, pero a ver, explíquenme, porque aquí ya no entendí. El nacimiento colocado en la catedral está lleno de conejos y de borregos. Y ahí sí creo que conejos, por el tipo de zona, de ambiente que rodea Belén, creo que conejos si no hay, el conejo es de otro tipo de climas y de espacios más campestres. Son ganas de bordar delicado y bordar en lo que en realidad no tiene la menor idea. Lo que debe ponerse a duda es si realmente nació en Belén o no, porque esa es una leyenda arreglada para cumplir la profecía. La profecía decía que el Mesías iba a nacer en Belén. Como en realidad era de Nazaret, inventan algo para que se traslade de Nazaret a Belén, algo así como un censo, que no está registrado. Si hay un censo, así dice. César mandó a hacer un censo. Y las familias tenían que ir a su pueblo de origen, aunque vivieran en otras zonas de Palestina. Pero eso es totalmente absurdo. Pues mira, yo no me voy a preocupar si se enojan las altas autoridades eclesiásticas en este país. Yo ya no voy a quitar al burro y al buey de mi nacimiento, porque me va a quedar ahí el hueco horrible y con qué lo voy a llenar. Gallinas y conejos. Las gallinas no le pueden dar calor al niño Jesús. A ver, entonces, no había burros ni mulas. Resulta que eran puros conejos y camellos. No es de Belén, es de Nazaret. No era la estrella de Belén, era un cometa. No, no eran reyes magos, eran turistas extraviados. Y que no era niño, fue niña. Oye, es que si tú te fijas, después de tantos años, omitir simplemente dos figuras. ¿Y después qué van a omitir? Es una tradición. Y no es el hueco que te queda en el nacimiento. Es la cultura de un país, es la tradición de un país. No sé si tuvieron la oportunidad de ir a estas tiendas grandotas. Viene el nacimiento integrado. Con luz LED. Pues ahí están el burro y la mula. Siempre quiero decir que es buey, pero no es. Es burro y mula. Buey. ¿Es buey y mula? Puede ser mula y buey. Bueno, puede ser una vaca, puede ser un burro. Pero alguien de estabil. Hay mula y buey. Sí, sí, sí. No necesariamente de granja. Bueno, entonces, con todos estos cambios, ¿qué nos dejan? ¿O qué les queda a las personas creyentes? Yo creo que eso también ha debilitado la creencia, el que tú te fortalecías en determinadas cosas. Tradiciones. Que para otros podían ser ciertas o no, pero para un amplio número de personas era lo que te permitía afianzar tu fe, la convicción en algo superior al hombre, ¿no? No, y esperar con un pensamiento mágico y con la firme convicción de renovar votos, de acercamiento, de respeto, de cariño. Yo estaba recordando ahorita un nacimiento en la Alameda, en donde estas dos figuras, el buey y la mula o los que sean, eran enormes. Y eran parte de ese escenario. Las clásicas cinco figuras y después a un lado los reyes magos. San José, la Virgen, el niño y los dos animalitos. Y los reyes siempre a un lado y además venía toda la corte de pastores y demás. Pero esas cinco figuras eran clásicas, en tarjetas postales, en esos decorados de ventana. Y no es aquí, es en muchas partes del mundo en donde este esquema se repite. Pero el nacimiento no es una representación literal, ¿no? En la casa de ustedes hasta un río había y un pozo y todo eso le íbamos agregando. No es una cuestión que tenga que ser exactamente como sucedió, sino va a parte de lo que la gente le quiera poner. Porque además hay quien va coleccionando cada año, le va integrando y lo va haciendo más grande, el pueblo. Pero yo creo que aquí tendríamos que hacer una separación. Por un lado, lo que es el dogma, el rito, las sagradas escrituras, como está descrito, ha pegado totalmente. Y otro, lo que cada pueblo que practica esta religión, de acuerdo a su idiosincrasia, a sus recursos y hasta su clima, va a manejar. Yo recuerdo ese tipo de nacimientos que menciona Manelic, en donde hay una parte del desierto y está la palmera, y está la aguadora, y está la arena. Y es la proyección, pero eso es parte de la tradición. Y las tradiciones hacen la cultura de un pueblo. Y la cultura conlleva la creencia religiosa necesariamente. Entonces tampoco puedes estandarizar y decir, bueno, como el Vaticano dijo que no hay ni buey ni mula, se quitan. No, y si yo quiero poner el niño que nació hoy, fue prematuro, lo pongo hoy. Y no hay problema. Lo importante es que yo cumpla con mis creencias religiosas y que ese ritual que año con año celebro en casa, sea transmisible, sea aprendido por mis hijos y después por mis nietos, porque es mi creencia. Y así ellos le ponen otra variedad o definitivamente no lo mantienen, o sea, será su decisión. Pero hoy por hoy, cuando un pueblo tiene una creencia, y esa creencia es la que en muchos momentos ha levantado la voz y ha protestado y han llevado un estandarte por delante, no puedo dejar de contemplar ciertas cosas que han formado parte de mi tradición. No entienden que le están dando en la torre algo, que es de nosotros, que ahora por eso los niños dicen, ya puse la Navidad y expuse un árbol, no expuse un nacimiento, expuse un árbol, porque al árbol le pueden poner lo que les dé la gana y funciona. Sí, el nacimiento tiene otro significado y es como más de integrar a la familia. Para los niños puede representar un momento inolvidable la colocación de cada año del nacimiento en la casa. Igual sea pequeñito, que grande, que lleno de luces, que con ríos y puentes y pozos, todo eso. Para el niño es un momento de estar cerca de la mamá, haciendo algo divertido, algo que tiene la finalidad de congregar a la familia en torno a eso. Sí, y luego las pastorelas, pues hasta se venden en las tiendas máscaras de burro y máscaras como de vaca. Y el que lo representa se viste uno de negro y el otro de café. Pues dice Benedicto XVI que en el Evangelio no se habla de animales, pero en mi nacimiento se van a quedar la mula y el buey. Y si venden máscaras a mí ya no me falta la liga. Bueno, ahorita la conseguimos. Yo tampoco voy a quitar a mi mula y a mi buey del nacimiento. Soy coleccionista. Tengo un nacimiento de 1,400 piezas. Es muy pequeño, es un mini nacimiento. Tardo entre 20 y 25 días para ponerlo. Este año se añadieron 10 piezas más. Además tengo otros 5 nacimientos de tamaño normal. Uno de Perú, otro de Puebla, etc. Me encantan. Desde niña me enseñaron a poner los nacimientos. Y era mi momento favorito de la Navidad. Con respecto al burro y al buey, lo que sucede es que son figuras simbólicas. Donde estos animales eran una representación de deidades. El hecho de que esté en el nacimiento del niño dios, significa que esos dioses reconocen que hay un dios superior al que le rinden homenaje. Y se humillan ante él. Pero a la hora que ponemos el nacimiento, no sé. No hay nada de cierto en eso. No, ¿verdad? ¿Qué dios puede equipararse al buey o al mulo? Bueno, naciste el buey Apis. Siempre en Egipto. En Egipto. Pero el burro. El buey Apis, que era una... Pero, pues, el burro, ¿cuál sería? Escolar. No. No, que yo sé. Bueno, que yo recuerdo... Hay que recordar que es una iconografía medieval. Esta idea empieza a aparecer en los cuadros en el medievo. Ahí están el buey y la mula y todos, ¿no? Sí, están pinturas. Pero en el medievo, acuérdense, los artistas de la Edad Media pintaban a todo el mundo y a todas las épocas como eran ellos. Por eso, uno ve los cuadros del Renacimiento en donde está Herodes vestido de rey occidental y toda la corte de... las cortes bíblicas vestidas a la usanza de la época medieval. Sí, en producción. Muchas gracias. Porque no sabían cómo se vestían ni... Claro. Ni que no tenían ni idea de cómo era la época del principio de la era cristiana.